¿Qué es la Universidad Nacional del Sur? Bueno, dentro del laboratorio he estudiado o me he desarrollado sobre el área de nutrición y por qué es tan importante la nutrición. Bueno, como todos saben, las abejas utilizan la miel y el polen para su crecimiento y desarrollo. La miel la usan para la parte energética y nosotros la podemos suplementar con algún tipo de jarabe de azúcar o jarabe de maíz y el polen lo utilizan para cubrir sus requerimientos en proteínas, en lípidos, en vitaminas y en minerales. Cuando nosotros tenemos una cantidad de floración en el campo y tenemos miel y polen, entonces tenemos la cosa bastante fácil para los apicultores y para los técnicos. El problema se nos da cuando no tenemos floración y no tenemos ni miel ni tenemos polen. Si no tenemos miel ya hemos aprendido y lo podemos solucionar con algún tipo de jarabe. Pero si no tenemos polen es un poco más complicado. Por lo general los dos momentos críticos, los dos momentos claves para la suplementación son el otoño y la primavera. ¿Por qué el otoño? Porque en otoño la abeja que nace durante el otoño o la abeja que nace a final de la temporada es la encargada de sobrevivir todo el año para después al comienzo de la nueva temporada en primavera empezar a alimentar a las crías. Si esa abeja que nació en otoño no tuvo la cantidad de polen suficiente, no pudo desarrollarse. Entonces va a pasar una abeja flaca al invierno y no va a ser capaz de alimentar a las crías en la primavera. Esto lo vemos a campo porque vemos que las colmenas se van achicando, achicando, achicando y finalmente muchas mueren a la salida del invierno. Entonces en otoño si nosotros estamos en zonas donde no tenemos polen suficiente, puede ser una zona agrícola o una salida de girasol que después no tenemos más nada, está bueno o es recomendable la suplementación. Pero hay que tener cuidado porque esas colmenas, esas abejas que pasan en el otoño van a estar mucho tiempo adentro de la colmena. Entonces si esta colmena está enferma por ejemplo con nocema y nosotros le damos un suplemento, esa abeja se va a enfermar cada vez más y va a hacer que la cantidad de nocema adentro de la colmena sea tan grande que la colmena muera. Porque si no, en vez de pasar el invierno con una colmena grande, vamos a pasar el invierno con una colmena muerta. Por otro lado, en primavera tenemos que ver los momentos en que nuestra zona no tiene flores y ahí dar el suplemento. O por ahí en zonas agrícolas donde no hay floraciones hasta diciembre-enero, también podemos acompañar toda la primavera con algún tipo de suplemento. En primavera no tenemos tanto problema de enfermedad con la aplicación de suplementos como en otoño. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que la calidad del alimento que estamos dando sea bueno y que la cantidad del alimento que estamos dando sea lo suficiente como para lograr tener una colmena bien grande al comienzo del verano. Por último, quiero invitar a todos los productores apícolas que quieran acercarse a los grupos Cambio Rural porque van a encontrar una manera de pelear la situación juntos entre todos los apicultores y con el asesoramiento de algún técnico para resolver algunas cuestiones como son sanitarias o pueden ser nutricionales o cualquier situación que le pase a los apicultores en la zona donde estén.